todos siempre cuando arrancamos nuevas etapas en nuestras vidas tenemos grandes deseos tenemos grandes esperanzas y el Señor me puso en mi corazón que este año nuestro lema es vida enfocada en Jesús y si estamos enfocados en Jesús vamos a procurar lo más posible de evangelizar de equipar y enviar amén una visión local que es una visión local una visión local es que nos va a interesar mucho influenciar nuestra comunidad en Keiri y también nuestras comunidades en el exterior amén centro y sudamérica por ahora si Dios tiene otras cosas para nosotros estamos disponibles entonces yo una promesa para mi este año y está en Zacarías 9 12 Zacarías me encanta estoy viendo mejor puntualidad en la iglesia Dios por eso es tan bonito llegar a tiempo no es cierto Zacarías 9 esta es una promesa del Señor para tu vida dice así volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy cuando os anuncio que os restauraré el doble ¿no reciben? el doble Dios está en el ministerio de restauración servimos a un Dios que restaura que cambia que transforma que regenera que da vida nueva todos nosotros hemos pasado por algunas crisis retos en el 2019 situaciones de familia de salud y otras demás pero todos nosotros hemos visto la gloriosa mano de Dios a través de todas circunstancias no hay crisis que tome Dios por sorpresa no hay crisis que Dios no pueda luchar contra esa crisis a tu favor servimos a un Dios fiel el mismo ayer hoy y por siempre un Dios que nos rescata del hoyo amén que nos acceda bien nuestra boca para que nos recluscamos como el águila que nos corona de favores si nosotros nos enfocamos y en esta palabra que nos está dando que dice bien claro volveos a tu fortaleza oh prisioneros de esperanza todos tenemos esperanza queremos un mejor día queremos un mejor mañana para nosotros para nuestros hijos para los que somos abuelos para nuestros nietos para las siguientes generaciones todos los que estamos guiados por el Espíritu del Señor tendremos una esperanza y que bueno que Dios nos da una esperanza de bien y no de mal que Dios tiene pensamientos bien para nosotros y no de mal entonces si nosotros queremos avanzar este año y descubrir que es recibir una doble porción de Dios porque muchas veces se usa las predicas de doble porción para emocionar a la gente pero no se trata de emocionar a la gente es de estudiar y entender que es recibir una doble porción ¿cuántos de ustedes necesitan una doble porción? hay que mantenernos enfocados en Jesús el que nos da esa doble porción vamos al libro de Filipenses y lo tocamos un poquito al final del año y voy a pasar otro poquito por ahí de nuevo capítulo 3 y justamente he pedido al Señor que nos enfoquemos en la dirección que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos enfocarnos para la gloria de Dios a pesar que estamos escuchando muchas noticias devastadoras a nivel global que está robando la estabilidad mundial de nosotros no nos agarra nada por sorpresa sabemos a quien confiamos nuestras vidas pase lo que pase verdad el apóstol Pablo desde una carta escribe en los 60 después de Cristo esta carta de una prisión y esta es una carta llena de gozo usa la palabra de gozo muchas veces es una palabra de ánimo él no se anda quejando de la prisión él no se anda quejando de las condiciones él no se anda quejando de la comida o de la poca comida o del olor de la prisión él simplemente escribe a la iglesia y escribe una carta poderosa llena del gozo del Señor y él escribe lo que está pasando y él nos dice lo siguiente Filipenses 3 12 en adelante no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto aleluya sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago léanlo conmigo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigo a la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís eso también os lo revelará Dios Dios tiene un destino de bendición para cada uno nosotros si nosotros hacemos todo lo posible de escuchar la voz de Dios de discernir la voz de Dios de responder a la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios no importa lo que pase que quiera llegar a tu vida el propósito de Dios se va a cumplir en ti guste a quien le guste guste a quien no le guste el propósito de que Dios ha destinado para tu vida se va a efectuar y Dios te va a bendecir pero tenemos que nosotros ir hacia adelante que persona que sube al freeway 10 y va en el carro se queda todo el tiempo entretenido en los avisos de un lado del del freeway y nos avisa al otro lado del freeway y sigue enfocando en eso eventualmente se va a estrellar no cierto porque el que maneja y conduce correctamente está enfocado lo que está al frente y no más hace una revisión de lo que viene atrás pero va enfocado en lo que está al frente así tienen que ser nuestras vidas en Cristo Jesús este año enfóquese en el Señor enfóquese en su palabra disierna lo que Él quiere decirle como hoy tome nota de lo que Dios le va a decir a través de las sagradas escrituras en esta mañana es importantísimo que hoy tomemos notas porque el resto del año usted va a decir ah el Señor desde un principio me estaba hablando de esto que el Señor nos dice a nosotros aquí el apóstol Pablo efectivamente nos dice cosas que Él dejó atrás Él dejó atrás cosas muy importantes que eran padres en ese entonces era hebreo de hebreos era fariseo era gente muy bien era un estudiante que estuvo bajo Gamaliel y otras cosas pero eso dejó todo por basura con tal de seguir a Cristo Jesús si el que quiere seguir al Señor hay un costo si lo pagó todo ya Jesús por nosotros pero en nuestra parte hay un costo y ese costo se llama obediencia no es que yo lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido en Cristo Jesús medita en ese versículo por un instante es que vayamos a otros lugares medita en ese versículo por un instante estoy prosiguiendo donde Dios quiere que vaya estoy haciendo lo correcto estoy en el lugar correcto estoy haciendo las cosas correctas que cambios necesitas en este año porque no es un calendario que te cambia es la formación y generación del Espíritu Santo y la obediencia tuya y mía a la voz del Espíritu Santo como ocurre esa transformación bueno ocurre cuando recibimos un toque de Dios yo por 21 años llevo en Katy orando con los pastores los miércoles me reúno con ellos fielmente y mi oración ha sido con los pastores una continuidad de que Dios despertar a muchas realidades que la iglesia necesita despertar en nuestros días para nosotros necesitamos un segundo toque nos quiero llevar a una historia enfocados en Jesús Jesús a través de su ministerio sanó leprosos y dio vistas ciegos si usted sigue este año con nosotros los cuatro evangelios siempre vamos a tocar algo en el evangelio todos los domingos si usted sigue a Jesús y descubre la belleza la personalidad la humildad la sencillez del nazareno usted va a entender como seguirlo a él Jesús sanaba y sanó muchos ciegos pero hay una una sanidad en particular que me dejó muy asombrado a mí y está justamente en San Marcos capítulo 8 estamos empezando bien el año en la casa del Señor San Marcos capítulo 8 versículo 22 eso está una aldea que está al norte de lo que es el mar de Galilea la ciudad se llama o la aldea que le tocase alguna vez de Dios que tú veas que tú veas que él los y escupiendo mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos en los ochentas no no o hubo un modelo en la iglesia del Señor me acuerdo que una vez era impresionante que tú te quebrantabas nomás pisando la entrada del santuario y que no se diga cuando arrancaba la alabanza wow poderoso todo ese movimiento me acuerdo que en algunas ocasiones visité a conferencias de pastores y todo a Lakewood cuando la dirigía papá John Austin que estaba en el este de Houston y no se me olvide cuando uno entraba allí y él traía grandes predicadores y uno entraba a ese lugar nomás pisando el lugar la presencia de Dios lo abrumaba lo tocaba de tal manera que uno no había que hacer cuando entraba ahí será que Dios que es el Dios de ayer hoy para siempre volverá a tocar su iglesia tiene que haber un genuino deseo de parte nuestra que Dios nos dé un segundo toque y arranque en nuestra ciudad en nuestra comunidad en el estado de Texas en Estados Unidos y en el mundo entero tenemos que rogarle al Señor que avive nuestras vidas que cambie nuestras vidas que transforme nuestras vidas que avive nuestros corazones y que nos dé vista 2020 algunos de ustedes usan lentes y la razón por qué usan lentes es porque su visión requiere un ajuste para que sea 2020 nosotros no podemos darnos el lujo como creyentes enfocarnos de la voluntad de Dios y de la visión que Dios está dando a usted y a mí personalmente tenemos que tener la visión 2020 no son muy pero ese 2020 dice muchas cosas 2020 es doble bendición doble porción 2020 es un movimiento del Espíritu Santo a través del mundo entero que va a hacer cambios créanme va a haber cambios en la iglesia del Señor vamos a encontrar personas que van cuando termina el predicador van a venir a los altares arrepentidos de las cosas que están haciendo mal va a haber un momento especial donde la gente va a caminar en arrepentimiento porque yo estoy buscando un pueblo arrepentido él dice en su palabra si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillase lo primero toda esta arrogancia de tener y tener y tener y tener y tener y enfocarnos nomás en las cuatro paredes Dios no quiere eso toda esta arrogancia que si das juega al azar con Dios entre más das Dios más te va a dar y es una ley de Dios actualmente pero no podemos enfocarnos solamente en eso me hago entender esta arrogancia de buscar la añadidura en cambio del reino de Dios eso tiene que ser eliminado tenemos que ser sencillos tenemos que ser íntegros tenemos que caminar en humildad tengamos o no tengamos la cuenta esté para arriba o para abajo no importa nuestra luz bien o no esté bien vamos a caminar en humildad en sencillez en bendecir el nombre de Jesús porque si alguien nos enseñó a ser humildes Jesús Jesús nos enseñó a andar en humildad hay que rogar mucho a Dios por nuestra nación porque hay muchas palabras de arrogancia en los circuitos de los medios de comunicación y Dios castiga la arrogancia así como castiga la idolatría así como castiga el pecado he venido haciendo un estudio estos palos de los miércoles son las tribus perdidas las 10 tribus es muy posible que algunos de ustedes sean parte de esa tribu de las 10 pero en especial la tribu de Dan que era la que tenía más espacio y más gente le dio por hacer altares a Baal adorar a Dios paganos como Moloc a pasar los hijos nacidos y entregarlos a la muerte a Moloc entregarlos a Moloc 43 millones de personas fueron abortadas en el 2019 en el mundo entero usted cree que el juicio de Dios no está en la esquina pregunto relájense piénsalo si Dios trató con Sodoma y Gomorra que serán nuestros días pero esta es la diferencia el que camina en humildad y camina en arrepentimiento será victorioso en el 2020 el que es arrogante caerá se frustrará y no llegará al camino que Dios le tiene si amada iglesia cuando nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que sin usted la iglesia no la va a ser que sin usted su esposa no va a poder lograrlo que sin usted su esposo no va a poder entender quitemos toda esa arrogancia y humillemos ante el Señor porque no sabe lo que ha de venir el amiento viene por arrepentimiento o por calamidades eso está en las manos de Dios porque Dios espera Dios es paciente para que todo hombre se arrepienta Dios es paciente si queremos un segundo toque como este ciego Jesús lo sacó de la aldea porque lo sacó de la aldea porque muchas veces cuando estamos en grupos y en otras cosas nosotros tanto ruido en nuestras vidas no nos permitimos nosotros de escuchar bien fijo la voz de Dios y recibir el toque de Dios a veces Dios nos saca nuestro confort para tocarnos si pasas por una crisis y estás afectado estás abrumado no tema Dios te quiere dar el segundo toque porque la doble porción ya viene a tu vida hay una historia tan bella siempre que predico esta historia pasa algo en la iglesia poderoso y está en segunda de reyes ya que está al lado prepárese prepárese ya que está al lado prepárese prepárese sean obedientes por favor dígale prepárese prepárese segunda de reyes capítulo 2 y que lindo que uno ve a los que van conmigo en abril o mayo estamos pensando en cual de los dos meses de nuevo a Israel ya amenazaron a Israel que lo van a anhelar Irán ya lo amenazó que lo va a destruir cada vez que una nación se levanta para decir que va a destruir a Israel termina dividida o destruida porque Dios es un Dios de pacto y le dijo a Abraham bendeciré a los que bendice y maldeciré a los que te maldice y cuando vemos una historia tan fuerte como es la historia de un maestro y un pupilo vamos a empezar este año nosotros con una visión 2020 y es que los líderes de esta iglesia se van a encargar por lo menos de cinco personas que van a cuidar que van a mentorear que los van a llamar que van a orar por ellos que van a apoyarlos y ayudarlos y a motivarlos a que no estén en la escuela dominical etcétera 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 ya después les digo más sobre esa visión pero en segundo de reyes miren lo que dice el Señor aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Dios está por alzar la iglesia amén Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Betel es un lugar de revelación para usted recibir una doble porción de Dios tiene que al lugar de revelación Dios tiene un lugar específico para revelarte lo que es a Betel y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti o sea le estaban profetizando algo que ya sabía él y que contestaba Eliseo y él le dijo si yo lo sé callar cuando usted está recibiendo visión de Dios mande callar toda voz que viene contraria a la visión que Dios te está entregando apague el ruido en tu vida escuche solo la voz de Dios en especial las personas que han terminado sus estudios están preparándose para lanzar su profesión en algún sitio o están en proyección escuche la voz de Dios y no permita que otro ruido le afecte mande callar todo el ruido que afecte la voluntad de Dios en tu vida y Elías le volvió a decir a Eliseo versículo 4 quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él le dijo vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré miren pues a Jericó se acercaron Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy tu señor es sobre ti y respondió si yo lo sé callar a veces tenemos que mandar callar a todo lo que es impertinente hay que mandar callar a todo lo que es injusto hay que mandar callar a todo lo que nos quiere robar la paz hay que mandar la ansiedad mándelo a callar fue donde a Betel un regal de revelación a un lugar que era una fortaleza ahí estuvo Josué y lo derribaron se acuerdan los muros de Jericó siempre que Dios te da una visión y te quiere bendecir doblemente van a venir obstáculos y fortalezas contra esa visión que Dios ya te entregó es normal es parte del paseo cuando la gente te dice si es de Dios todo se va a dar deme la escritura que respalde eso siempre que ven algo de parte de Dios siempre van a ver Jericó ¿sabes qué Jericó en el tiempo de Marco Antonio y Cleopatra durante esos amoridos y cuando Roma era tenía todo lo que era Palestina y lo que es la tierra de Israel y Gaza y el tiempo de los filisteos y todo eso y por amor a Cleopatra le entregó Jericó Marco Antonio perdón ese es Marco Antonio el cantante que le gusta a mi esposa ¿y sabe qué hizo ya con esa propiedad? subió los impuestos para que le llegara Platica a Egipto no era ninguna tonta Cleopatra mire se ríe de cosas que pasaron en la historia ella le subió los impuestos y todo el que pasara por Jericó tenía que pagar altos impuestos en el tiempo de Cleopatra inteligente la tipa no inclusive hay una historia tradicional que dice que trató de seducir a Herodes para ganancia económica y el tipo no se dejó de todas las cosas malas que hizo el hombre no se dejó de Cleopatra ah interesante tenía otros problemas más feitos pero no se dejó de Cleopatra si usted pasa por Jericó cuidado con las Cleopatras no vaya a Cleopatra.com hoy en día está tan terrible sabe que hay Uber para autos no es cierto ahora Uber para comida ahora hay Uber para todo tipo de cosas obscenas en este mundo el mundo se está pudriendo y tenemos que estar vigilantes aún los creyentes tenemos que estar muy vigilantes mantener pureza en nuestro corazón pureza en nuestra mente pureza en nuestras palabras pureza en nuestras acciones y allí de un sitio de revelación a un sitio de fortaleza miren los pasos que estaban dando maestro y pupilo entonces Elías volvió y le decía eliseo quédate aquí porque voy a San Jericó y más adelante en el versículo 6 dice y Elías dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él le dijo vive Jehová vive tu alma que no dejaré no te dejaré fueron pues ambos y de nuevo vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos de ellos dos que se pararon junto al Jordán y tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno al otro lado y pasaron ambos por el seco cuando habían pasado Elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti y antes que yo sea quitado de ti dijo eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí quien pidió esto el pupilo a quien a su maestro pero él lo siguió él lo siguió en Betel él lo siguió en Jericó él lo siguió al Jordán las personas quieren todo hoy pero no quieren seguir a Jesús llegan a Betel tienen revelación ven ángeles en las escaleras subiendo y bajando tienen revelación de lo que Dios quiere hacer tienen esa gran visión como pasó allí en Betel pero cuando llegan a Jericó tiran todo culpan a todo culpan al pastor culpan a la iglesia culpan al que puedan culpar a la esposa a los hijos a quien sea porque pieron un Jericó y ya se asustaron no el Jericó que tú veas es para que tú lo conquistes no en tu fuerza sino en la fuerza del Espíritu Santo que no es con espada ni con ejército más con su espíritu lo dice el Señor cuando alistó alistó su manto lo dobló y le pegó a las aguas y se abrieron y llegó una limusina mejor que Colombian Party Bus carros carros de fuego caballos de fuego venían por Elías pero que le pidió Eliseo a Elías quiero una doble porción y la respuesta de Elías fue ay mijito ¿pediste algo? muy bacano pero muy difícil tu petición está muy fuerte lo que has pedido porque si yo peleé con falsos profetas y tuve que luchar con los profetas de Baal y tuve que luchar con la reina y con su mujercita Jezabel uy hoy si me tocó de todo Cleoprata y ahora Jezabel Jezabel es un espíritu manipulador Jezabel está contento cuando usted diga todo si, si, si cuando usted diga no Jezabel se enoja termina mal aún en la iglesia que ese espíritu ruenda sale y entra de las iglesias desafortunadamente caen las mujeres aún más bien para nosotros desafortunadamente pero el maestro le dice tú las cosas has pedido tú no sabes lo que has pedido estás disponible a pasar por lo que yo he pasado estás disponible a pedir fuego del cielo y fuego cae está disponible a escuchar la voz de Dios está disponible a ser saturado con el espíritu de Dios estoy parafraseando Eliseo dijo quiero esa doble porción los que son persistentes dicen la palabra que los humildes herarán la tierra no se es por vencido no se rinda cuando usted que las fuerzas te fallan y yo sé porque a mí me ha pasado así ya no tengo ni fuerzas pero una cosa si sé que Dios me renovará una cosa si sé que me da fuerzas como la del búfalo entonces le dice si tú me ves partir cuando Dios me recoja entonces recibirá doble porción es tan importante disipulado iglesia del Señor nosotros tenemos que ser contables a alguien Dios y a otras personas en la iglesia del Señor Satanás le encanta los llaneros solitarios o que anden con un tonto nada va a pasar pero los que se someten a Dios y los que buscan ser contables a otros los que buscan consejo de otros son victoriosos porque en la multitud de consejos hay victoria nosotros los hombres especialmente los hombres tenemos que evitar la soledad la mujer dice a la otra ay tengo que hacer un text en el baño me acompaña un texto y van las dos y a una se sienta al lado de la otra no les importa el ruido o lo que salga por ahí empiezan a hablar y como te fue esta semana nosotros los hombres y así me pasó ayer y fui a almorzar con una persona de la iglesia y yo necesitaba entrar al baño y me dijo espérenme aquí que voy al baño y me dijo ay me tocó ir a otro baño porque así somos los hombres los hombres no somos mujeres para que entiendan como somos los hombres nosotros los machos nosotros cuando entramos al baño o solos o que no nos hablen déjenos tranquilitos y no nos miren tampoco si así somos los hombres porque somos bueno si no son así entonces hay que hacer sanidad interior si no son así si somos los que se toman selfies en el baño y le dieron al compañero al lado me preocupa pero el maestro y el discípulo y tan pronto Eliseo tomó el manto la paz de Dios vino sobre Eliseo el poder de Dios vino sobre Eliseo Elías fue transportado al cielo porque así va a ser la iglesia del Señor va a ser transportada al cielo y el pueblo judío va a recibir el manto de la iglesia para ser bendecido Eliseo tomó el manto y dijo como mi maestro yo haré agarro el manto y lo dobló y lo golpeó para ir de regreso y se abrió en las aguas en seco y cruzó Eliseo en seco y comenzó su ministerio de poder de doble porción muchos dicen ¿cuántos de ustedes quieren doble porción? métanse al seminario de la iglesia o la roca ¿cuántos quieren doble porción? vengan a la escuela dominical los domingos ¿cuántos quieren doble porción? asistan a los ayunos uy se acabaron los amenazos ayer Fernando Caicedo no se exhortó en el ayuno tocó mi corazón fuerte lo que dijo es que el ayuno no es para dos personas de la alabanza el ayuno es para todos los de la alabanza no es para un mujer es para todos los mujeres no es para una niña de danza es para todas las niñas de danza es un sábado al mes de venir a buscar la presencia de Dios juntos y me acordaba como nosotros nuestro ayuno empezaba a las 8 de la mañana Fernando me acordó terminamos a las 4 de la tarde teníamos agua por toda la iglesia la gente le llamaba ore predicamos sobre sanidad sobre liberación el 2 de febrero usted tiene una cita aquí vamos a sacarle todos los cucuis que ha tenido usted en el 20 de la mañana los vamos a sacar la iglesia tiene que despertar la iglesia necesita un segundo toque de Dios yo personalmente necesito un segundo toque de Dios tú necesitas un segundo toque de Dios porque Dios está por darte a ti doble porción pero no puede darte la doble porción si tú no estás disponible a salir de tu aldea del río y cuando venga el río 50 profetas o 100 profetas a un lado y a otro y te digan te van a quitar esto y te van a hacer calla 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 ya eso lo sé ya Dios me lo reveló ya lo sé así como el ciego en Mesaida fue tocado una segunda vez la iglesia del Señor y las iglesias en Keiri necesitan un segundo toque piel a Dios por una doble porción pero sepa lo que implica una doble porción aquí hay unas palabritas cuando usted reciba esa doble porción aquí hay unas palabritas que usted tiene que tener muy en claro y es confía en Dios honra a Dios pida a Dios por sabiduría evite el temor y sirva a otros y les voy a decir donde viene todo eso porque todo eso es bíblico no me lo inventé eso ya está en la palabra del Señor Proverbios capítulo 3 uno de los favoritos capítulos que Dios transformó mi vida a través de este capítulo una madrugada en los ochentas algo Dios hizo en mi vida que jamás olvidaré jamás olvidaré y por eso cuando las cosas se ponen difíciles cuando corro a hacer una cosa y otra cuando me siento cansado cuando me siento triste recuerdo ese momento en que Dios me llamó en los temprano en los ochentas servirle a él primero confía en Dios capítulo 3 versículos 5 al 7 miren lo que dice el Señor fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia fíjate en Jehová otras versiones dice confía en Dios si hay voy a confiar en Él si no hay voy a confiar en Él si todo está bien voy a confiar en Él si tengo problemas voy a confiar en Él si hay crisis voy a confiar en Él este es el daño si quiero todo la porción de Dios primero tengo que entender mi confianza está en Él no ser sabio en nuestra propia prudencia honra a Dios 3.9 lo que dice honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos ¿sabe que yo hice amada iglesia? y no lo digo te lo aseguro no manipula a nadie en su dar usted de lo que Dios le ponga en su corazón pero a mí me gusta el primer cheque que yo recibí de usted de esta iglesia fui corriendo al banco para depositar en la cuenta de la iglesia quiero ser bendecido en el 2020 tengo que ser ejemplo si yo lo puedo algunos de ustedes si lo pueden también mis primeros frutos ahí lo di al Señor no con tristeza ni porque hay necesidad en la iglesia si con alegría porque creo que Dios nos va a bendecir tanto en esta iglesia vamos a pagar todas las deudas vamos a enviar bendiciones a la iglesia que se abunda confía en Dios honralo a él si usted quiere bendición con sus hijos aprenda a honrar a Dios en la folie hay una conexión entre sus hijos y la folie impresionante un ejemplo cuando Dios me llamó a ser pastor y perdón que estoy predicando en mi vida pero eso es algo muy importante que quiero compartir con ustedes cuando Dios me llamó a mí a servirle mi esposita tenía muchos miedos y temores ella dijo los pastores los humillan por dinero y los engordan no sé cuándo las dos me ha caído a mí o las dos y entonces vino un hermano querido que amo mucho le dijo un pastor de afuera de la ciudad le dijo si usted no le permite a Dios hacer lo que quiere hacer con su esposo usted lo va a perder o se lo lleva Dios o se lo lleva Cleopatra yo le iba a decir no quiero plata si Dios quiere si pero quiero plata se la pongo en su sitio que sea pastor y nosotros siempre desde que empezamos nuestra iglesia aprendimos a llamar fielmente fielmente en nuestra iglesia 14 años y sabe que pasó entran las gemelas a la universidad bautista y llegaron papá dicen aquí hay otra beca para hijas de pastores usted que clase de iglesia está con quien está conectado estamos conectados con la UVA pues papá nos dan a nosotros una beca por 5 años ella está estudiando enfermería por 5 años trae una beca y le dije yo cuánto se va a saber pensaba por ahí 100 dolaritas cada una de nosotras yo oliva ella calladita 5 años 50 mil dólares la universidad bautista para que mis hijas fueran enfermeras ¿por qué? ¿por qué? que doble porción que desveje 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 y no le ha dado Dios no lo digo para que se sienta mal no hay condenación a los que aman a Cristo Jesús cambie su mentalidad póngase mentalidad de reino si usted planta en el reino del reino llega y terminaron trabajando ellas en el Herman Háspero las dos ¿y sabe quiénes iniciaron el Herman Háspero? Union Baptist Association donde esta iglesia diezma y da ayuda lo que tú plantas tú cosechas confía en Dios honra a Dios pida a Dios por sabiduría proverbios tres ahí trece y catorce y la santidad no tiene inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia y sus frutos más que el oro fino una ocasión un hombre en California que vendía paletas comprobado y un día se ganó aproximadamente un millón de dólares es que el conocimiento no te da la universidad la sabiduría te da la universidad la universidad te da academia pero la sabiduría viene de Dios la inteligencia la da Dios son neuronas intrépidas se le da Dios espíritu y esto fue el hombre está vendiendo paletas de nuevo sin un centavo que le faltó sabiduría no requiere que usted tenga un título que usted sea graduado hay gente que tiene títulos y todo y se vuelven más ignorantes que ignorantes a veces uno escucha personas que son científicos de la palabra ya tienen en teología y dicen unas cosas tan terribles ponen en duda la palabra de Dios como si fuera cualquier cosita digo que lástima yo prefiero quedarme tranquilo con lo que sé que volverme foolish como dice foolish tonto verdad por eso Pablo decía la letra mata el espíritu vivifica y sobre todo no tenga temor hay también Proverbs 3 25 y 26 dice no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso el Señor cuando bendice bendice completo la riqueza del Señor no añade con ella tristeza y ahí te dice una promesa del Señor tan linda tan hermosa no tendrás temor de pavor repentino muchas personas el problema que tienen tienen lindos proyectos tienen bendiciones de Dios están programándose para hacer cosas grandes para Dios pero tienen grandes temores y no se dan a conquistar lo que Dios les da porque tienen temores Jericó está muy grande está muy fortalecido hay muchos soldados no la podemos hacer no tenemos la tecnología que ellos tienen no tenemos las balas que ellos tienen no tenemos las lanzas que ellos tienen no podemos entrar a Jericó es muy difícil esto esto es imposible ¿cuántas veces usted tiene un sueño y la misma gente su misma familia te lo tumba? no eso no se puede ¿usted? ¿usted? por favor otro cuento écheme otro chiste me hago calvo perdónen a los calvos voy para allá qué bendición es escuchar la voz de Dios y salirnos de la aldea para que Jesús nos dé otro toque y no veamos la visión que nos da así como árboles moviéndose no queremos la visión nítida específica clara de parte de Dios para nuestras vidas y proyectarnos a los propósitos de Dios y sirva a otros ¿de qué te sirve todo eso? que tengas visión que la llegues si no ayudas no te niegues a hacer el bien a quien es debido ojo ojo ¿hacer el bien a quien? a quien es debido muchas veces tiramos perlas a los cerdos y te vienen se te vienen a ti no te niegues de hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tú tienes contigo que darle entonces ¿qué vamos a hacer iglesia? vamos a confiar en Dios vamos a honrar a Dios vamos a pelear a Dios por sabiduría y no tener temor gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.